El Área de Vinculación del Centro de Reinserción Social de La Pila realizó una jornada de asesoría jurídica dirigida a personas privadas de su libertad para garantizarles una adecuada representación legal. Durante la actividad, los defensores atendieron de manera individual a un total de 50 PPLs, a quienes ofrecieron estrategias defensivas y aclaración de dudas sobre cada uno de sus casos, a fin de que tengan acceso a la justicia con total apego a sus derechos y con perspectiva. Para dar continuidad a las asesorías blindadas, los defensores realizarán una jornada más con las familias de los PPLs, lo que asegurará una defensa integral.